Estimados ciudadanos de la villa, hoy una noticia llegada desde la Organización Territorial de España cambiará el rumbo de nuestra historia. Desde este centro neurálgico, donde la cultura ha dejado huella en diversos campos a lo largo de la vida, llega a la pequeña Compostela un rumor que desde hace tiempo revuela. Aquí, donde las calles huelen a poesía, los ríos brillan como el oro y donde el aire suena a la más bella sinfonía, aquí, en esta villa, complejo artístico de maravillas, llega una nueva que cambiará nuestra memoria para siempre, pero que a todos alegrará en cantidad. Gracias. Hoy, como es conocido por todos, ha de llegado la noticia de que el lunes 15 de este mes de octubre del año del Señor de 1821, las Cortes Soberanas de la Nación, reunidas en la capital del reino, han erigido la provincia del Bierzo con su capital en Villafranca. Es un logro de todos los villafranquinos, nobles y plebeyos, artesanos y labradores, clérigos y comerciantes, y un honor representar al Bierzo y Valdehorras en esta fase de libertad y prosperidad que auguramos. Ahora, todos los belcianos y valdehorreses, al componer por fin la deseada provincia propia, tendremos unas adecuadas instituciones y autoridades que atiendan nuestras necesidades y fomenten las comunicaciones y todas las clases de riqueza de las que adolece nuestro hermoso territorio. También oficiaremos al Congreso Nacional dándole las gracias por esta elección, asegurándole la adhesión de estos ciudadanos al Gobierno Constitucional de obediencia a las autoridades legítimas y que continuarán siendo un modelo de virtud y de amor al orden y observancia a las leyes. Así pues, dictamos en este bando con el objeto de que se fijen edictos para que los vecinos iluminen sus casas desde el toque de oración hasta la noche de este día, que se oficie al señor Abad que se sirvan mandar tocar las campanas de las parroquias y conventos, y que se disparen fuegos de artificio, y que al son de gaitas y tambores se cante y se baile en este regocijo de esta fecha histórica para nuestra villa y para toda su provincia. Que las funciones públicas y privadas sean con cordura y sensatez. Y aprovechamos para recordar a todos los cosecheros que nadie venda el vino nuevo hasta después de San Andrés. Villafranquinos, ¡viva Villafranca! ¡Viva! ¡Viva la provincia del Bierzo! ¡Viva! ¡Viva la Constitución! ¡Viva! 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 ¡Viva la Constitución! 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 Gracias por ver el video.